... Buenos días, integrantes del Ejecutivo y el Legislativo Municipal, a las Fuerzas de Seguridad, alumnos, docentes, padres, comunidad toda. Pasaron unos cuantos años de aquella declaración de la independencia pasaron muchos años de lucha y muchos años de sacrificio y de esfuerzo para que nuestro país logre ser lo que es hoy, una patria libre, justa, floreciente, solidaria, que sabe de los esfuerzos que debe aún realizar para que su pueblo tenga lo que merece, que es un día a día, una jornada tras jornada de esfuerzo y de mejor vivir. Son muchas las realizaciones que aún tenemos pendientes en Argentina, pero solamente vamos a poder conquistar todas aquellas obras que habrán de bien a nuestro pueblo en un marco de libertad, de independencia, de justicia y de soberanía. Fue necesario, unos cuantos años después del 25 de mayo de 1810, sumar esfuerzo tras esfuerzo para entender que la patria debería estar toda junta, que la patria debería tener a todo el pueblo unido para tener la fuerza suficiente para ser independiente. No se logra la independencia de grupos aislados, la independencia se logra cuando el pueblo todo exige, reclama y logra que los demás reconozcan su propia identidad, su derecho a ser, su derecho a crecer y a educarse. Chicos, en aquel entonces ya habíamos tenido el antecedente de que Artiga había declarado la libertad de los pueblos libres del sur. Después sumamos la independencia de las provincias unidas del río de la Plata. Ya en aquel entonces parecía que en el país teníamos alguna dificultad para entender que deberíamos estar unidos, pero a pesar de las diferencias, se logró una unidad que luego transformó a esta tierra en una tierra bendita, donde inmigrantes en otros tiempos eligieron como destino de vivir al reconocerlo un paraíso de libertad, de independencia, de justicia. Hoy en día, donde el mundo está tan preocupado y tan ocupado de cuestiones económicas, donde hay países que no pueden salir adelante, y no pueden salir adelante porque el sistema global de un capitalismo enfermo los ha transformado en países dependientes. Perdieron su independencia económica. Y como perdieron su independencia económica, no pueden decidir qué es lo mejor para su pueblo porque les vienen dadas las recetas desde otros lugares. Con el devenir de la democracia y el paso de los tiempos y el coraje de muchos dirigentes, logramos recuperar las banderas que la patria nunca debe abandonar, que es su soberanía, su independencia, su razón de ser, poner por encima de todas las cosas el bienestar del pueblo y ser democráticos, solidarios, comprometidos. Fue así que dijimos una vez a ese Fondo Monetario Internacional, señores, acá está lo que se les debe, nunca más queremos recetas que vengan desde afuera. El pueblo argentino hace mucho tiempo declaró su independencia y hoy estamos acá para defender nuestra posibilidad de ser libres e independientes. No más recetas que opriman a nuestro pueblo, no más recetas que generen desocupación y hambre en la Argentina. A partir de ahora la Argentina, lo dijo aquel presidente Néstor Kirchner, a partir de ahora la Argentina saldrá adelante con sus propios recursos. Y el principal recurso que tiene la Argentina es este bendito y querido pueblo, es cada uno de ustedes, somos todos nosotros, lo que cada día nos levantamos para seguir luchando y salir adelante. El día de hoy es la posibilidad de mostrarnos felices en esta fiesta de la libertad, bien denominada fiesta de la libertad, porque debe ser siempre la libertad una fiesta para los pueblos. que nunca nadie más quiera rear nuestras banderas y levantar otros pabellones de la especulación, otros pabellones que no tienen nada que ver con el bienestar del pueblo y la salud de la patria. Gracias a todos por estar acá, que Dios los bendiga y ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias pueblo querido, muchísimas gracias. ¡Viva! 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 ¡Viva!